Aquí seguimos, ventas navideñas, aquí tenemos miel, wow, mira esto tiene aquí la barba, ¿qué se llama esto? La cosa esta con la miel y todo, todo de miel. Aquí tenemos fritula, esto lo comen mucho en el invierno, es una cosa de harina, le echan chocolate arriba, muy rico, frito, fritula se llama, aquí tenemos otra fritula, son muy rica, le echan chocolate arriba, 25 cunas. 5 cunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!